DJ L.B. Perdóname, perdóname. Cobarde fui contigo, mi amor, cobarde por dañar tu corazón. Perdón, hoy solo queda pedirte perdón, por lastimar tu frágil corazón. Perdón, por todo el tiempo que desperdicie, en otras cosas que se van. Perdón, por todo el tiempo que desperdicie, en otras cosas que desperdicie. Perdón, perdóname, perdóname. Con sentimiento, DJ L.B. La amenaza virtual del beat, súbelo. Perdón por todos los malos entendidos, que te han cansado mucho tu dolor. Perdón, hoy quiero que perdones mi amor, por lastimar tu frágil corazón. Perdón, por todo el tiempo que desperdicie, en otras cosas que se valore. Perdóname, perdóname. Perdóname, perdóname. Perdóname, perdóname. Perdóname, por favor. Perdóname, mi amor. Perdóname, si he lastimado tu frágil corazón Si alguna vez te hice llorar, perdóname Perdóname, perdóname Consentimiento para todas las mamitas de Yucuayqui DJ LV, suelo